Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver un ejercicio del examen de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana de la Asignatura de Matemáticas 2. Comenzamos con el problema número 1 de la convocatoria de julio de 2023. Es un ejercicio que combina dos partes del temario, álgebra matricial y sistemas de ecuaciones. El enunciado dice lo siguiente. Dado el sistema de ecuaciones lineales que tenéis en pantalla, donde A es un parámetro real, apartado A, discutir el sistema en función del parámetro A, apartado B, obtener las soluciones del sistema cuando éste sea compatible indeterminado. Vamos a resolver este ejercicio que tiene una peculiaridad y es que nos han propuesto un sistema de ecuaciones expresado en forma matricial. Habitualmente nos proponen que discutamos y resolvamos un sistema de ecuaciones ya expresado en forma de ecuaciones cartesianas, pero en este caso han preferido poner el sistema de ecuaciones en forma matricial. No tiene mucha más dificultad, pero lógicamente hay que tener en cuenta que hay que hacer un paso previo para poder discutir el sistema. Este paso previo consiste en operar las matrices que yo he llamado A y X, donde A es la matriz 3 por 3 y X es la matriz de las incógnitas. Ahí tendríamos el producto y operamos cómo se operan las matrices cuando se multiplican, multiplicando las filas por las columnas. Por eso, como podéis ver, me queda 2X más A más 1 por Y más 1 por Z. Esa sería la primera fila. A continuación haría 1 por X más A por Y más 2 por Z. Y ahí tendría la segunda fila. Y luego la tercera fila sería 1 por X más 1 por Y más A más 2 entre paréntesis por Z. A continuación desarrollamos un poquito, sobre todo los 1 por Z, 1 por X, etcétera, pues los quito para que quede todo un poquito más limpio y obtenemos una igualdad. La tenéis en pantalla. La matriz obtenida anteriormente la igualamos a la matriz columna que hay a la derecha del igual, cuyos elementos son menos 1, 1 y 2. Para que dos matrices sean iguales deben serlo todos sus términos A sub ij. Es decir, el término A sub 1, 1 de la matriz de la izquierda de la igualdad debe ser igual al término 1, 1 de la matriz que está a la derecha de la igualdad. Y así sucesivamente con los términos 2, 1 y 3, 1. De manera que aplicando esta propiedad de las matrices podemos obtener el sistema de ecuaciones expresado ya con ecuaciones cartesianas, que es la forma habitual en la que en anteriores exámenes han propuesto la discusión y resolución de los sistemas de ecuaciones. En función de parámetros, obviamente. Vamos a discutir y resolver este sistema y lo que vamos a hacer en primer lugar, lógicamente, discutirlo mediante el teorema de Rouchet como solemos hacer habitualmente. Aquí, arriba de mí, he puesto el sistema de ecuaciones y vamos a comenzar con el procedimiento. Lógicamente, para poder utilizar el teorema de Rouchet debemos definir la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada. La matriz de los coeficientes es la matriz A, que ya hemos presentado anteriormente, y la matriz ampliada es la matriz de los coeficientes a la cual se le agrega una cuarta columna, cuyos elementos son los términos independientes del sistema de ecuaciones. Menos 1, 1 y 2. Calculo el rango de la matriz de los coeficientes A mayúscula en función del parámetro A minúscula y lo voy a hacer mediante el uso de determinantes. Calculo el determinante de A. Lo expreso y lo calculo. No voy a poner el procedimiento. Tenéis que utilizar bien la regla de Sarrus o bien desarrollarlo por adjuntos. No dejéis de hacerlo en vuestra libreta y aseguraos de que sabéis hacer este tipo de determinantes. El resultado sería A cuadrado más 2A menos 3. Se iguala a 0 y se resuelve la ecuación de segundo grado que nos ha quedado. Lógicamente, el día del examen, la ecuación de segundo grado también la tenéis que hacer a mano. Yo voy a poner el resultado porque creo que son operaciones que debéis saber hacer y las tenéis que hacer vosotros. No os conforméis con ver el resultado que a mí me ha dado. Hacedlas vosotros. Poquito a poquito. La calculadora también las hace muchas veces. Sobre todo la ecuación de segundo grado. El determinante con parámetros no os lo va a resolver. Lo tenéis que hacer vosotros. Como podéis ver, al igualar a 0 el valor del determinante obtenemos dos soluciones. A igual a 1 y A igual a menos 3. Lo cual me permite escribir directamente lo siguiente. Si A es distinto de 1 y A es distinto de menos 3, entonces el determinante de A es distinto de 0, lo cual implica que el rango de la matriz A es 3. Puesto que el rango de la matriz ampliada tiene que tener como mínimo un valor del rango igual al de A y su rango no puede ser 4 porque no tiene 4 filas, el hecho de que el rango de la matriz A sea 3 implica necesariamente que el rango de la matriz ampliada sea también 3. En cambio, si A es igual a 1 o A es igual a menos 3, el determinante de la matriz de los coeficientes es igual a 0. Y ello lo único que me permite decir es que el rango de A es menor que 3. Puede ser 1 o 2. Para calcular el rango de la matriz A para esos valores concretos voy a hacer lo siguiente. Voy a sustituir los valores de A tanto en la matriz de los coeficientes como en la matriz ampliada y mediante el método de Gauss voy a calcular los rangos de A y de la ampliada de forma simultánea. Y lo hago así por varios motivos. En primer lugar, me parece un método más fácil que el de los determinantes. Y en segundo lugar, como me suelo impedir que resuelva el sistema, al calcular el rango mediante el método de Gauss voy a obtener el sistema resuelto prácticamente, como vais a ver cuando acabe el ejercicio. Esto es lo que he explicado y comentar que también se podría hacer mediante el método de los determinantes. Si vosotros lo hacéis así, sin problema, comparad el resultado. Yo ahí no voy a hacer el ejercicio de dos formas diferentes, como comprenderéis. Pero vosotros lo comparáis y si está bien, está bien. No hay ningún problema. Vamos a proceder ya con el cálculo de el rango de A y de A ampliada para A igual a 1. Aquí arriba de mí, como podéis ver, he colocado tanto el sistema de ecuaciones en función del parámetro A como la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada en función de A. Si A es igual a 1, podéis ver que la matriz ampliada tiene por elementos 2, 2, 1, menos 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2. Fijaos que me he ido a la matriz de los coeficientes y donde pone A he puesto 1 y en la matriz ampliada lo mismo. Lo único que como la matriz ampliada engloba la de los coeficientes, sólo escribo la matriz ampliada. Pero fijaos que ahí está la matriz de los coeficientes. 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Bien. Vamos ahora a aplicar el método de Gauss para hacer ceros y ver cuál es el rango de esta matriz. El método de Gauss, debéis conocerlo. La fila 2, vamos a decir que es dos veces la fila 2 menos la fila 1 y la fila 3, es dos veces la fila 3 menos la fila 1. Como podéis ver, nos va a quedar una situación muy curiosa, muy muy curiosa. Fijaos, aparentemente el sistema ya está escalonado, pero no es así. ¿Por qué? Cuando me quedan lo que yo llamo, eso lo llamo yo, no lo llaman los profesores, eso lo digo yo, un cuadrado de ceros ahí, me doy cuenta de que la segunda y la tercera fila, todavía se pueden trabajar para seguir haciendo ceros. Mucho cuidado, esto sólo ocurre en este tipo de situaciones. Por lo tanto, no termino aquí el algoritmo de Gauss, sino que, mucho cuidado, hago ceros. Por eso pongo ahí, ¡ojo! Hay que seguir haciendo ceros. Es verdad que si hacéis el cálculo del rango de A y de la ampliada mediante el método de los determinantes, esto no os va a ocurrir. Pero bueno, aquí, si os fijáis, nos va a pasar esto porque la columna 1 y la columna 2 de la matriz ampliada son, los elementos que tiene son iguales. Y por lo tanto, claro, al hacer ceros, pues ya se me ha quedado esta situación. Mucho cuidadito porque hay gente que aquí se equivoca. Y como podéis ver, al aplicar el algoritmo de Gauss entre la segunda y la tercera fila, eliminamos, entre comillas, es decir, toda la tercera fila queda de ceros. ¡Claro! ¡Claro! Mucho cuidado aquí, señores. Importante. Ahí tenemos la matriz de los coeficientes A y podemos decir que, al finalizar el método de Gauss, se observa que la matriz A y la matriz ampliada tienen dos filas linealmente independientes. Para A igual a 1, podemos afirmar que el rango de la matriz de los coeficientes y el rango de la matriz ampliada es igual a 2. Continuamos ahora con el mismo procedimiento, solo que ahora vamos a trabajar con A igual a menos 3. Sustituimos A igual a menos 3 en la matriz ampliada, que como sabéis y he dicho antes, ingloba a la de los coeficientes y obtenemos la matriz cuyas filas están formadas por los elementos. 2 menos 2, 1 menos 1, la primera de las filas. 1 menos 3, 2, 1, la segunda de las filas. 1, 1, menos 1, 2, la tercera de las filas. Vamos a aplicar el método de Gauss teniendo en cuenta que está incluida la matriz A. Como hemos dicho anteriormente, la fila 2 es igual a 2 veces la fila 2 menos la fila 1 y la fila 3 será 2 veces la fila 3 menos la fila 1. En este caso, vemos que no nos queda una situación tan complicada como antes, sino que vamos haciendo ceros como es habitual en este procedimiento. Además, hemos tenido suerte, ya que el elemento 2, 2 y el elemento 3, 2 son iguales pero de signos opuestos. Con lo cual, bastará con sumar la fila 3 y la fila 2 para llegar al resultado final. En este caso, al sumar la fila 2 y la fila 3, nos queda, observad, 4 más menos 4 es igual a 0, menos 3 más 3 es igual a 0 y 5 más 3 es 8. De manera que podemos afirmar lo siguiente. Mirad, al finalizar el método de Gauss, observa que A tiene dos filas linealmente independientes y que la matriz ampliada tiene tres filas linealmente independientes. Por eso, para A igual a menos 3, el rango de A es igual a 2 y el rango de la matriz ampliada es igual a 3. Se hace el cuadro resumen para dar solución al apartado A. Mirad, ahí tenéis el cuadro resumen. Importante hacer un cuadro resumen para que los profesores encuentren el resultado fácilmente. Aquí está aplicado ya el teorema de Rouchet. Si A es distinto de 1 y A es distinto de menos 3, rango de A y rango de la ampliada son iguales a 3. Como el número de incógnitas es 3, según el teorema de Rouchet, el sistema es compatible determinado. Y el número de soluciones es que hay una solución única. Yo aquí escribo abreviaturas. ¿Os habéis fijado? SCD. El día del examen tenéis que escribir todas las palabras. Sistema compatible determinado. Pero como yo hago muchos vídeos, para ir más rápido lo escribo así, porque no me estoy examinando. Es verdad que debería escribirlo todo, pero por cuestión de espacio y de velocidad haciendo vídeos, las dos cosas hacen que no lo haga, ¿eh? Disculpadme. Es lo que hay. Si A es igual a 1, el rango de A es igual a 2, el de la ampliada es igual a 2, el número de incógnitas es 3, el sistema es compatible e indeterminado, según el teorema de Rouchet, ya que los rangos de A y ampliada son iguales, pero esos rangos son inferiores al número de incógnitas y el sistema tiene infinitas soluciones. En cuanto al último valor obtenido, si A es igual a menos 3, el rango de la matriz A es 2, el de la matriz ampliada es 3, y eso implica necesariamente que el sistema sea incompatible, es decir, que no tenga solución. Vamos con el apartado B. Obtener las soluciones del sistema cuando éste sea compatible e indeterminado. Y aquí vais a ver que, como ya he escalonado el sistema cuando A es igual a 1, vamos a aprovechar ese escalonamiento para resolver el sistema. De esta forma, me evito tener que hacer la regla de Cramer, que no hay problema. Yo no tengo problema en hacer la regla de Cramer, pero teniendo escalonado el sistema, como veis, me ahorro faena. Y esa es la clave. Me va a quedar un sistemita de ecuaciones con dos ecuaciones y tres incógnitas. Claro, porque es compatible e indeterminado. 2x más 2y más z igual a menos 1, primera ecuación, y 3z igual a 3. De manera que podemos decir lo siguiente. Z es igual a 1, porque al despejar 3z igual a 3, automáticamente es 1. Por lo tanto, voy a asignar un parámetro a una de las incógnitas restantes, en este caso, a y. Voy a escribir que y es igual a lambda. Sustituyo los datos en la ecuación de arriba, la z por 1 y la y por lambda, y despejo x. Como podéis ver, x me queda igual a menos lambda menos 1. De manera que escribimos la solución del sistema para a igual a 1 es... Ahí lo tenéis. x igual a menos 1 menos lambda. y igual a lambda, z igual a 1, siendo lambda un número que pertenece al conjunto de los números reales. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que estén estudiando estos temas. Estoy seguro de que les pueden ser de máxima utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo.